Bueno, muy bien, estamos en esta tarde aquí en el predio de APAS con Jonathan Caruso que, bueno, está aquí a la entrada y completamente rodeado de máquinas. Así que, bueno, contanos un poquito de qué se trata este stand y, bueno, y de qué estás a cargo vos. Bien, te cuento. Hola a todos, mi nombre es Jonathan Caruso, responsable de marketing táctico para Rato Hermanos, concesionario de John Deere y también tenemos Michelin. Nada, la propuesta, como siempre, desde el año pasado fue tratar de asistir a sumar a Expo APAS con un stand orgánico, sin usar mucho el plástico, sin usar mucho, tratar de cuidar un poco el medio ambiente. La propuesta es traer toda la tecnología nueva que ofrece John Deere, por eso también tenemos los especialistas de agricultura de precisión junto a nosotros y también la nueva línea de Plava y John Deere, como la nueva línea 5000 y fumigadores y también tenemos sembradoras que trajimos. La propuesta siempre es la misma, tratar de algo innovador, comentar un poco lo que es la tecnología, hoy a la tarde vamos a tener un agasajo para nuestros clientes también y trajimos algo divertido para que los nenes puedan colorear también si vienen con hijos y la propuesta siempre es tratar de tener un poco de merchandising para seguir posicionando lo que es la marca John Deere y también, como les digo, la parte de Michelin, que tratamos de dar una propuesta, algo nuevo y creemos que tenemos buena tecnología, entonces también aprovechamos lo que es Michelin y John Deere para poder estar acá presente nuevamente. Ok, súper completo. ¿Participan todos los años? Todos los años, sí, sí, la idea es seguir apostando, seguir tratando de dar nuestro granito de arena y me parece que es la parte fundamental de que si todas las empresas pueden sumar a que las ciudades sigan creciendo como lo están haciendo, me parece que está alineado. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias a vos.